Música Estamos en Madrid, la ciudad se despierta Y los mejores restaurantes se preparan para la hora de la comida A las dos empezarán a llegar los clientes Hoy la cocina española vive un buen momento Y algunos cocineros tienen fama internacional ¿Conocéis a Ferran Adriá? Su cocina es muy moderna También es muy famoso Santi Santa María Pero su cocina es más tradicional ¿Aprendemos a cocinar algo tradicional? Hoy nos han invitado a comer a un restaurante Que se llama La Cesta de Recoletos Vamos a conocer a Adolfo, el jefe de cocina ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!